cómo están mi gente de cómo están mi gente de Facundiman esta noche no se pierdan el versus esta noche o mañana bueno si puedo hago esta noche pero no se pierdan el evento de versus que es hoy se enfrentará fornay versus el free fire nada más ni nada menos que el famoso juego de free fire son dos canales de dos youtubers dedicados a crear juegos de free fire no crearlo sino jugarlo bueno y subir sus partidas y todo eso pero no se pierdan porque hoy se enfrentará como ven acá la arena prefiere la tam con un millón 654 mil 573 suscriptores contra fornay uno que hace vídeos de fornay así que que tiene 5 millones 399 mil 635 es el que más tiene suscriptores pero bueno hoy se enfrentarán y ustedes pueden elegir al que ustedes más les guste pero también no se olviden de suscribirse a Facundiman para tener nuevos versus todos los días y bueno eso es todo nos vemos hasta pronto